Muy buenas noches, bienvenidos a Voces del Ministerio Podcast, un martes más, 10 y media de la noche. Espero que estéis bien, sed bienvenidos, todos los que vais a ver este vídeo ahora, después o cuando podáis, sabemos que hace calor en este hemisferio y frío en el otro, que normalmente es donde nos ven. Así que os agradezco mucho vuestra presencia a todos y cada uno de vosotros. Gracias por estar un martes más en Voces del Ministerio Podcast con todos ustedes. Sergio Ruiz. Y hoy tengo el gusto de presentar, primero, con permiso, presento a don José Manuel García Bautista. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Encantado, encantado de estar aquí en este programa tan especial. Para mí es un programa que tenía muchas ganas, muchas ganas de estar con vosotros. Y es verdad, lo dijimos al principio de hacer, ¿verdad? Voces del Ministerio Podcast, este programa de martes, dijimos tenemos que tener al maestro Pedro Moroz, pero ¿quién tenemos esta noche? No lo sé. Hombre, para mí, fíjate, para mí es ante todo un amigo. Eso vaya por delante. Hace años que nos conocemos, pero muchos años, ¿eh? Pero Pedro era ya un referente en mis días. Es decir, te estoy hablando de cuando, bueno, de cuando yo empezaba a hacer radio y demás. Y Pedro Moroz para mí era lo más de lo más. Es decir, era una figura indiscutible en este caso en el mundo de la investigación. Amén de la psicofonía, que sabemos que es el territorio de Pedro, es también la investigación, ¿no? Y era el referente indudable que se tenía, ¿no? Fíjate que luego cuando tienes la oportunidad de conocer a Pedro, Pedro es una persona sumamente discreta, sumamente humilde. Es un tío que tiene unos conocimientos que son tremendos, que no hace alardes de ellos. Ojo, que eso es importante. Y que cuando uno tiene la oportunidad de hablar, de asistir a una conferencia, de leer un libro suyo, de hacer una entrevista en la radio, si es que da igual. Yo te puedo decir que sale enriquecido, no solo a nivel del misterio, sino también a nivel como persona. Y yo creo que con eso se dice gran parte de lo que supone Pedro Amorós, en este caso, en el mundo del misterio. Para mí, bueno, yo le tengo un cariño infinito. Yo le guardo... Me estáis sacando los colores. Yo le guardo un trocito de mi corazón a Pedro, y él lo sabe, que ahí está. Y para mí hoy es un tremendo placer y un tremendo privilegio que esté aquí con nosotros. Es recíproco, de verdad, en serio. Gracias, Sergio. Gracias, José Manuel. Hermano, que sabes que... Nos escribimos todas las semanas, ¿eh? Eso es verdad. Totalmente. Un contacto verdaderamente constante, ¿no? Perdón. Pero sí es verdad que no puedo decir menos de vosotros. Creo que sois personas serias, nobles, honestas, y que dentro del mundo del misterio habéis causado, bueno, pues un impacto, ¿no? A José Manuel lo conozco desde toda la vida, como aquel que hice, ¿no? Cuando tenía el pelo diferente. Hoy en día lo tiene más blanco. Igual que yo, ¿eh? Pero que sí, que nos conocemos hace muchísimos años y he tenido la oportunidad de compartir unas experiencias alucinantes. Y lo que ha dicho José Manuel de mí, te lo agradezco, querido hermano, pero de verdad, en serio, que yo siempre he intentado ser una persona más dentro del mundo de la investigación, intentar ampliar mis conocimientos. Sabes que hemos ido de la mano durante muchísimo tiempo, muchas veces. Y bueno, pues eso hace que sepas con quién estás trabajando, lo que estás haciendo. Y pese a lo que pese, pese a, bueno, pues muchas críticas que hemos tenido, tanto tú como yo, como todos los del misterio que ya se han encargado nuestros amigos de tractores de airearlo, ¿no? Y ponerlo y de tal. Pero eso es una batalla que siempre hemos tenido, ¿no? Pero pese a eso, yo creo que ha quedado una cosa que se llama la esencia. En los antiguos alquimistas siempre perseguían la esencia de las cosas. La esencia de una planta es lo que más valor tiene de la planta realmente. Bueno, para mí la planta lo tiene todo, ¿no? Pero en sí la esencia es el extracto, el corazón, el alma, ¿no? Y yo creo que eso es lo que siempre hemos tenido las personas del mundo del misterio. Fíjate, José Manuel, que nosotros cuando nos conocimos, pues no existía internet y todas esas cosas. Bueno, existía, pero de aquella manera, ¿no? Yo hacía una revistita en aquel tiempo que era Seip, una revistita, se hacían cinco mil ejemplares de esta revistita, ¿no? Que bueno, que ya hoy en día eso son palabras mayores, ¿no? Pero en aquel entonces era una tirada muy pequeñita, ¿no? Y la ilusión que le poníamos cada vez que nos veíamos en un congreso, en una investigación, yo recuerdo de verdad, y eso lo he vivido yo en el mundo del misterio, que los abrazos eran de verdad. Eran abrazos sinceros. Eran abrazos donde el corazón se apretaba con el otro y decías, tengo un compañero, tengo un colega y tengo un amigo. Y eso realmente es lo que yo te quería decir. Os quería decir a ambos, ¿no? Porque creo que vosotros sois de esa estirpe de personas que intentamos hacer las cosas por nobleza, con honestidad, toda la que podamos, pese a que el error es humano, es indudable, ¿no? Pero con toda la honestidad del mundo y sabiendo y conociéndonos y procurándonos, cuidándonos entre nosotros. Y eso es muy importante. Menudas palabras, ¿no, don José Manuel? Menudas palabras de don Pedro Amorós. Es un honor tenerte aquí, sabes que te conocí en el congreso que hice en el País Vasco y desde entonces hace ya para ocho años, cerca de nueve. Es algo muy personal, ¿no? Hablar contigo, Pedro, siempre me has dicho, me has dado, me has dado pautas, me has dicho por aquí, me has dicho por allí. Yo que te agradezco mucho eso, te agradezco mucho la referencia que me has dado y no decir nada de José Manuel porque para qué. Queridos míos, ya que estáis los dos y sois referentes, por ejemplo, Juan Manuel García te está mandando muchísimos saludos, Pedro, Juan Manuel García de Orillas del Misterio, que está por aquí también. Quería preguntarte, Pedro, ante todo, ante todo, para que todo el mundo lo sepa, el canal que tienes, que lo presentamos incluso en el universo por descubrir en el canal que yo tenía, Aventura del Misterio, Aventura del Misterio en plan Indiana Jones. Es súper importante, es súper importante lo que has cogido, el arte ego de Indiana Jones, porque es brutal, es brutal cómo has puesto todo ahí Aventura del Misterio, que parece que estamos viendo en Indiana Jones, ya con 70.200 suscriptores y cada día, si no me recuerdo mal, cada semana subes vídeos con investigaciones de campo, algo que hoy en día poca gente hace. Muchos van a investigar, muchísimos grupos van a investigar, se hacen esas investigaciones de campo, pero no investigadas tomando nota, tomando nota de aquí, tomando nota de allí, recogiendo grabaciones, recogiendo otras grabaciones con tres o cuatro grabadoras, con grabadoras antiguas, antes lo comentabas en Petit Comité de fuera de antena. Es decir, todo eso que haces, todo eso que hace también José Manuel, para mí es algo increíble. Yo estoy en otras cosas del misterio, como bien sabéis, en esas dos cosas, exorcismos y ovnis. Pero lo demás es que me impresiona cuando hacéis esa clase de investigaciones tan, tan referentes luego, porque quedan como referencia en el misterio para los demás en el aprendizaje. Yo quiero preguntarte, Pedro, en Aventuras del Misterio, que ya llevamos unos cuantos vídeos, esos 70.200 suscriptores, por cierto, enhorabuena. ¿Con qué te quedas de Aventuras del Misterio? ¿Lo vives cada día como si fuera una aventura nueva? ¿Lo vives cada día como si fuera una investigación como un niño chico? Porque a mí me pasa cuando voy a esas investigaciones a veros cómo las hacéis. Bueno, la verdad es que Aventuras del Misterio es un poco lo que yo estaba hablando antes, es un poco la esencia de mí. Yo me quedo con mis amigos que participan en Aventuras del Misterio. Por supuesto, ¿qué sería de Aventuras del Misterio si no tuviese a nuestra querida Marta Ruiz de Rojales, misteriosa, a la que le enviamos un besito desde aquí? Que, por cierto, es la diseñadora de esa imagen que has dicho de Indiana Jones, que, bueno, le gustó y ella dijo, Pedro, vamos a hacerlo así, tal cual, y bueno. ¿Qué sería de Aventuras del Misterio si no tuviese esa gente, esa calidad de personas que siempre me acompañan? Yo he grabado aventuras en solitario, me encanta hacer las aventuras en solitario, y he estado tentado muchas veces, y probablemente haga algo de esto, en ponerme delante de una cámara que tengo aquí el prompter, lo tengo todo, y he grabado muchas cosas, lo que es el teleprompter, vamos, eso que pasan las letras para hacer los guiones y todo eso, ¿no? Entonces quiero decirte que había dos formas de hacer Aventuras del Misterio. Una, siendo realmente lo que yo soy, es decir, un investigador, y otra sentándome delante de la cámara y exponiendo, cosa que haré en un futuro y probablemente no muy lejano, ¿no? Porque es importante saber que el contenido de lo que uno produce, el generar contenido, establece una vinculación directa sobre el elemento que tú estás investigando. No todos los días tengo una iglesia repleta de fantasmas o metida bajo tierra, no todos los días tengo una casa encantada donde las cosas se mueven solas, y bueno, vosotros que sois investigadores lo sabéis. No todos los días tengo un caso de un avistamiento real de ovnis, como he hecho en otros casos, ¿no? Y a veces hay que generar un contenido para la audiencia. La audiencia no, perdona. Es decir, yo tengo una de las mejores comunidades de YouTube porque es gente a la que quiero, y todos esos suscriptores de verdad que los quiero, y ellos yo creo que me quieren a mí, ¿no? Pese a todo lo que hay, bueno, pues sí, yo tengo críticas, lógicamente, porque gracias a las críticas evolucionamos, ¿no? Pero Aventuras del Misterio tiene esa pauta de lo que yo soy, de mi esencia. Yo voy en busca del misterio en sí. Voy para intentar comprender qué es lo que ocurre. Por supuesto, bien sabéis que cuando uno va a experimentar, y esto también es un poco excusa, por lo que voy a explicar ahora, ¿no? Cuando uno va a experimentar, a realizar investigación, normalmente, bueno, pues yo solicito silencio, nadie habla, son grabaciones periódicas secuenciales, de dos minutos de grabación, donde se establece un sistema de preguntas y respuestas, y luego, pues en el estudio se escucha el resultado, ¿no? Claro, esto es inviable, hacerle una aventura, porque entonces, ¿qué va a pasar? O sea, que me tiro dos horas ahí, con la cámara delante, sin decir nada a la gente. Entonces, claro, surgió la dicotomía de plantearme hacer o documentales o aventura del misterio, que es la fórmula que hoy en día conocemos, que se ve en el canal mío de YouTube. Entonces, era evidente que había que darle una pincelada de entretenimiento, de acción, y por supuesto, como yo soy un gran apasionado de la arqueología, he sido descubridor, buscador de todo en sí, y todo esto, pues lo relacioné con el misterio, ¿no? De hecho, esa combinación que yo hago en aventura, pues también, pues me ha servido para que, pues incluso el propio gobierno de España se haya fijado en aventura del misterio, parecía una tontería, pero bueno, pues les ha gustado mucho y bueno, pues en cierto modo también me cogieron como referente junto con Miguel, con mi querido Miguel Blanco, para hablar de misterio y representar lo que es el turismo de misterio para esa recomposición del nuevo turismo que viene, que es el turismo alternativo y de los enigmas, ¿no? Donde se fomentan las rutas de misterio, y yo quiero hacerlo así, donde realmente se establecen pautas de trabajo en función de intentar crear puestos de trabajo también, por supuesto desde el punto de vista más honesto, más sincero y más humilde, ¿no? Que es un poco el reflejo mío. Y por ello, bueno, pues yo creo que Aventura del Misterio marca una pauta en ese sentido donde baraja un poco la cultura, la historia, cosas enigmáticas y por supuesto misterio, ¿no? Y dentro de lo que es el misterio intentando acercar algunos fenómenos como por ejemplo la transcomunicación psíquica, ¿no? La transcomunicación psíquica o Ouija, como alguien pueda decirle, que, bueno, pues yo tengo mis propias investigaciones realizadas desde hace muchísimo tiempo y lo que hay que hacer es pasar páginas, determinadas páginas de un libro negro oculto, el cual, bueno, pensaba que tenía una serie de condicionantes, ¿no? Explicando por supuesto de dónde vienen todo este tipo de condicionantes, de peligros, de misterios y de cosas que no tenían explicación para algunas personas pero que indudablemente sí pueden tenerlos para otras, ¿no? Y por supuesto siempre explicando la pauta porque psicofonías puede grabarla cualquiera, esto es evidente, es indudable pero con rigor no todo el mundo lo hace y yo creo que es momento de que pongamos los puntos sobre las IES y que la gente tenga la paciencia y sepa cómo operar. Por ello, pues también tenemos ahí un curso de psicofonías en el cual, bueno, pues se establecen las pautas de cómo trabajar, de cómo hacer, ¿no? Para que no sea cualquier persona la que dice, bueno, pues aquí poner un teléfono móvil y ponernos a grabar, ¿no? Y esto, pues que sea un poco lo que la gente aprenda, ¿no? Porque yo lo que quiero, al igual que José Manuel, al igual que tú, es que todo esto perdure y necesitamos crear escuela, pero una escuela sana, una escuela bien formada y que tenga un poco de rigor, ¿no? O lo máximo de rigor posible. Y yo creo que Aventura del Misterio, esa esencia, era intentar llevar a la gente de la mano a las investigaciones, a las experimentaciones, a las exploraciones en pueblos antiguos, abandonados, incluso en pueblos arqueológicos que tantos tenemos en España. José Manuel, me preguntan por la magnífica pregunta para dos personas como ustedes. ¿Qué opináis de la Spirit Box? José Manuel, adelante. Yo lo hablaba el otro día con Pedro, ¿verdad? Vamos a ver. Yo llevo una Spirit Box a mis investigaciones y yo reconozco que a mí me ha dado buenos resultados, pero no es menos verdad que también llevo mis máquinas, mis grabadoras, llevo mi grabadora digital, que es una Zoom, llevo una grabadora, antes lo hemos estado hablando, ¿no? Una grabadora de bobina abierta que todavía funciona y que a mí me encanta porque esto es como el que escucha el tocadiscos, ¿no? Pues más o menos es lo mismo. Y llevo otras máquinas y dentro de esas otras máquinas llevo una Spirit. Evidentemente, la Spirit no deja de ser una radio abierta que funciona, que es susceptible de coger todas las cadenas de radio que vaya pillando y que evidentemente muchas de esas frases, muchas de esas sílabas que va alargando son las que va pillando evidentemente de la FM o de la AM. Yo normalmente lo pongo en onda media. Pero no te tienes que fijar en eso. Es decir, tienes que poner tu grabadora también grabando y tienes que eliminar voces de locución, voces de pasillo, voces en tercer plano y quedarte realmente con aquellas inclusiones que pueden corresponder a un patrón psicofónico. Y dentro de eso puede ser útil, por supuesto que puede ser útil. Lo que yo no te puedo... Vamos a ver, yo soy técnico en electrónica industrial. Eso es una cosa que la mayoría de los que me conocen lo saben, ¿no? Yo he trabajado 16 años como ingeniero en electrónica en un banco y experto en este caso en criptografía y telecomunicación. Eso está ahí, está en mi currículum laboral. Yo hablo con conocimiento, lo que no se puede hablar es sin conocimiento de una cosa. Entonces, todo lo que ayude en una investigación, bienvenido sea, sin confundir términos, sin que resulte un elemento sensacionalista. Siempre tiene que ser un elemento ponderar o que ayude, que ayude siempre a la investigación y sobre todo que el resultado, sea cual sea, sea analizado y que de ese análisis se pueda extraer algo que realmente tenga un componente inexplicable. Ahí es donde yo aplico la aspirivo. Lo contrario, pues evidentemente lo contrario, si la paras en el 105.1, pues te va a salir que en el sur y eso no es una psicofonía. Esos son los compañeros locutores que están hablando. Eso es evidente. Bueno, yo, mi opinión sobre el tema, a ver, yo tendría que remontarme a año 2000, más o menos, 2000 y pico, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que me cayó muy bien. Estuvimos hablando durante tiempo y él se llamaba Fran Santion. Fue el creador de la Fran Box o lo que derivó posteriormente en la Spirit Box. Y estuvimos hablando durante tiempo porque él lo que quería era intentar coger voces de extraterrestres y plasmarlas. Todos sabemos perfectamente que en determinada frecuencia de onda media resuena la frecuencia de movimiento de giro del planeta Júpiter. Se escucha como una especie de mar, de olas de mar, ¿no? Como un ruido rosa muy bonito. Yo lo he escuchado muchas veces, soy radioaficionado, soy ecoalfa y me he dedicado muchas veces a hacer rebote lunar con radiaciones y todo eso. Pero conozco el tema de la radio, conozco el tema del misterio, de la psicofonía en ese sentido, que es mi campo de trabajo, que es la transcomunicación instrumental. Y cuando Fran me estaba preguntando y me preguntaba acerca de si se podían grabar, cuál era el método para grabar psicofonías a través de la radio, bueno, pues yo le explicaba lo que era el método. El sistema de transradiocomunicación es el sistema clásico de grabar psicofonías a través de la radio. Es bastante complicado obtener psicofonías en este medio porque no hay nada. Y es el siguiente, ¿no? Cuando se sintoniza una frecuencia mayoritaria, se produce una cresta de subida de sintonización y luego a continuación hay un valle. Y en ese valle se producen acoples de frecuencias hercianas donde realmente se mueven las ondas electromagnéticas. Y es precisamente en ese lugar donde, realizando microvariaciones, microvariaciones, no escáner, es cuando tú realmente puedes llegar a encontrar una voz que te responda a algo coherente. Yo tengo muchas psicofonías obtenidas por transradio con locución perfecta. Es decir, no cabe lugar a dudas de que dice algo, ¿no? Podemos interpretar ciertas cosas si hay algún tipo de intromisión, interferencia, ¿no? Pero normalmente las psicofonías que se producen mediante el sistema de transradio son bastante, bastante buenas, a diferencia de las microfónicas, en las cuales siempre se necesita una energía, como es lógico, que ya sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Y en este sentido, cuando las psicofonías de origen microfónico, un micrófono y un ambiente, lo que sirve de soporte es el propio ruido. Una de las psicofonías de la tipología de psicofonías microfónicas que yo estoy estudiando es una que yo he promulgado, que es la psicofonía por absorción, la cual, bueno, pues sabemos de antemano que las psicofonías utilizan energía sonora, pero ese tipo de psicofonías por absorción lo que hacen es que modulan los entornos. Si hay un golpe, se puede llegar a modular, no siempre ocurre, pero... Y entonces aparecen fonemas, aparecen sílabas sueltas o incluso frases, frases interesantísimas, en las cuales yo esto lo descubrí hace muchísimos años, cuando empecé a trabajar con las ondas portadoras. Recuerdo que me iba al campo a grabar psicofonías y grababa tres ladridos de perro y en mi cuaderno de campo, tres ladridos de perro en el contador 742, 742, tres ladridos de perro. Y luego cuando escuchaba, tras esos dos minutos de rigor, me daba cuenta de que uno de los ladridos no era un ladrido, sino que era una voz, una voz que se había transformado. Esta es la base de la psicofonía por absorción. ¿Qué pasa con la Spirit Box? Cuando yo hablé con Fran y le expliqué que no se podía hacer un escáner porque generaba confusión. Tanto con la Spirit Box como con cualquier aparatito de radio, la base de funcionamiento es la misma. Como decía José Manuel, es un aparato de radio que recibe ondas hercianas. Pero la Spirit Box realiza un barrido con una cadencia de unos 200 milisegundos aproximadamente y se va, o sea, va lanzándonos trozos de aquello que va oyendo. Entre esos trozos hay, como también decía José Manuel, pues voces de locutores, música, trozos de anuncios, conversaciones de los propios contertulios de un programa, etcétera. Y esto es un problema porque yo siempre he sido muy metódico. Yo siempre he intentado minimizar o anular una grabación cuando alguien ha hablado. Es decir, si estamos varios en una sala y alguien dice algo claramente, pues entonces debo de tener en cuenta esto. En la última aventura del misterio presento una de las psicofonías que quedó grabada concretamente en la población de Luchente, en un convento dominico, monasterio dominico, que fue la primera universidad en la comunidad valenciana de todos los reinos cristianos de aquel entonces, 1375, creo recordar, pues allí se produjo un milagro. Y allí, pues grabando con nuestra querida Marta Ruiz, ella detectó un vórtice y cuando los vórtices son cúmulos energéticos que van girando en un sentido o en otro. Dependiendo del sentido que gire, desde el punto de vista geobiológico o radiestésico, pues parece ser que tiene una actuación o no. Yo estoy trabajando mucho con Marta precisamente por eso, porque lo que hace es detectar ese tipo de vórtices. Bien, pues hay un momento en el que estábamos el párroco, el restaurador de obras de arte religiosas y yo en la iglesia. Y teníamos una persona también del equipo, pero todos estábamos en pleno y absoluto silencio. Y hay un momento en el que Marta está contando las unidades bovis, que es la unidad con la que se mide este tipo de energías que se producen. Y yo lo tomo como una psicofonía. Claro, inmediatamente cuando lo oye Marta me dice, Pedro, que soy yo. Yo no iba a decir un taco, no lo digo, pero en efecto era ella. Digo, madre mía. Inmediatamente lo que hice, porque el vídeo ya está subido y ya tenía miles de visualizaciones, inmediatamente en el comentario fijado, lo pongo. Atención, que esto es un error, no se trata de una psicofonía. Yo soy muy pulcro en eso. Siempre lo he sido. He sido muy metódico, ya me conocéis y no me gusta someter a un posible error. Y es por ello por lo que yo no utilizo la Spirit Box. ¿Puede servir para captar alguna psicofonía? Indudablemente que sí. Claro que sí. Claro, es un aparato de radio como los que tenemos. Pero se producen dos cosas importantes. Uno es la apofenia y el otro es el posible error. El posible error es que te puede salir un locutor. Y se necesita una persona experta, como en este caso José Manuel. Y comprendo que él utilice la Spirit Box para saber identificar lo que es una psicofonía de lo que no lo es. Y José Manuel está acostumbrado a realizar este tipo de escuchas. Para mí es una aberración que un chaval que ve un programa de televisión de los cazadores de fantasmas se compra una Spirit Box y se vaya a una casa vieja y abandonada a captar psicofonías. Porque va a captar de todo menos psicofonías. Ese es el verdadero problema. Que para poder identificar las psicofonías que procedan de un aparato como la Spirit Box necesitas tener oído. Necesitas tener un oído entrenado y saber identificar las voces. Totalmente de acuerdo. A mí además me gusta muchísimo cuando Pedro en la aventura del misterio nos lleva de excursión. Yo digo nos lleva de excursión, Pedro. Porque te estás haciendo un montón de kilómetros, pero aparte es el trabajo, el trabajazo que hay detrás de cada aventura del misterio, Pedro. La selección de sitios, los colaboradores, las horas de estar evidentemente depurando audio. Es un trabajazo, ¿eh? Que sí, es un trabajazo. Madre mía, tú lo sabes. Que nos hemos corrido, bueno, vosotros dos lo sabéis, que nos hemos corrido miles y miles de kilómetros y que los tenemos ahí, ¿no? Pero es verdad, es verdad. Y posiblemente si yo me sentase delante de la cámara y me pusiese a hablar durante diez minutos a la cámara sobre el sentido de la vida o sobre qué es un misterio, posiblemente me costase menos hacer las aventuras del misterio y llegaría a muchísima más gente. Tendría muchísimos más seguidores y muchas más visualizaciones. Pero no es lo que pretendo, ¿sabes? Yo lo que quiero es pasármelo bien. Necesito pasármelo bien. Y quiero que disfrutar con cada una de las aventuras. Se lleva dentro. Antes Sergio lo estaba comentando. Se lleva dentro. Cuando Sergio investiga un caso ovni, evidentemente él coge su cuaderno, su cámara de fotos o su teléfono hoy en día y se larga a recoger datos. Empieza a entrevistar a los testigos. A llamar a gente, a llamar militares, a llamar a uno o a otro. ¿Habéis visto? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Tal cual. Intentar recabar toda la información posible. Esa es la esencia y yo quiero sentirlo. A mí me gusta sentir que lo que hago realmente lo estoy haciendo de corazón y lo siento así. Yo me emociono con cada aventura del misterio. Para mí es una emoción. Ahora estoy montando la de la semana que viene y bueno, pues estoy entre sacando las psicofonías, que si ha pasado esto, que si ha pasado lo otro. Pero la aventura del misterio va así, plas, 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 plas. Es real. O sea, va una detrás de otra. Si no sale nada, pues no sale nada. Y ya está. Que ha habido momentos en los que, bueno, pues no ha salido todo desesperado, ¿no? Pero va así y funciona. Y hay kilómetros, claro que sí. Lo hago con gusto, José. Lo hago con gusto y con ganas. Y con ganas de volver. O sea, estamos constantemente realizando investigaciones. Y por ejemplo, ahora en Luchente hemos tenido la colaboración del ayuntamiento, de la Diputación Provincial de Valencia, donde realmente nos han facilitado el acceso a los sitios de la Iglesia, por supuesto, de la Archidiócesis, creo que es como se llama, ¿no? Y bueno, pues nos han ayudado en todos los sentidos. O el otro día, cuando estuvimos viendo el tema de la luz que incidía sobre la figura del apóstol Santiago y que generaba un reflejo en una lechuza y tal, bueno, pues también el obispado de Orihuela en este caso nos ayudó. Es decir, yo siempre voy con autorización a todos los sitios. Ya he pasado los momentos de decir, vale, pues no, porque luego lo sacas, lo ven miles y miles y miles y miles de personas y alguna persona conoce al propietario, se lo dice, el otro te dice, oye, ¿por qué has ido a mi casa? Y bueno, pues la verdad no puede pasar nada porque realmente no puede pasar nada, pero a mí no me gusta pasar por eso, ¿no? Es mucha preparación para cada aventura. Yo llevo un cuaderno de campo con todas las aventuras que tenemos programadas para hacer y cada una supone mucho trabajo. Yo tengo programadas ya aventuras para dentro de seis meses, ¿no? En las que necesitamos una estructura y tengo aventuras colgadas durante mucho tiempo hasta que pase lo que tiene que pasar. Pues un permiso, una autorización de alguien y para mí eso es fundamental, ¿no? Quiero diferenciar la aventura del misterio de algunos canales, bueno, pues que que no lo hacen del todo bien, que no piden permiso, rompen cosas y todo eso y yo lo he visto, ¿no? Y bien, y eso pues no me gusta. Y por eso, claro, José, lleva mucha preparación. Muchísima. En este programa sabéis que son 40-45 minutitos porque siempre dejamos con más para que venga siempre el invitado una segunda vez, por supuesto, pero no puedo despedirte, Pedro, no puedo despedirte, José, sin hacer estas dos preguntas que nos están haciendo nuestros queridos televidentes que están hoy aquí. Pedro J. nos decía, ¿cuál es la fuente más frecuente que se puede originar en las psicofonías? Entidades inteligentes, impregnaciones que han quedado en el lugar por algún motivo y se repiten. ¿Realmente has contactado alguna vez con un ser querido o familiar? Son dos preguntas, pero con varias respuestas y ya. ¿Qué opinas sobre estas preguntas, José y después, don Pedro? Bueno, a mí preguntarme un poco cuál es el origen, yo la verdad es que todavía lo estoy buscando. Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, ojalá tuviéramos la respuesta. Ojalá, porque habríamos por fin descubierto uno de esos secretos del misterio, ¿no? Pero quizás la respuesta que te dé os pueda servir, ¿no? Sabéis que mi madre muere en el año 2015, muere de cáncer de páncreas y durante unos días mi padre tiene problemas en su casa. Mi padre vive aquí en una barriada de Sevilla, en el polígono de San Pablo, que es donde vivimos nosotros, y comienza a decirme por las noches que olía a mi madre, la sentía, el detector de luz, que es un detector de presencia con luz, que él lo tenía para cuando se levantaba, en vez de encender las luces, se encendía eso y no molestaba a nadie, ¿no? Se encendía solo. Y, bueno, la verdad es que tú al principio, bueno, pues crees que pastillas para dormir, tranquilizante, en fin, piensas que puede ser eso, ¿no? Pero, insiste, 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 yo tengo la oportunidad de ir allí, grabar, y en las psicofonías que grabo, se repetían voces, una voz concreta que decía continuamente, chico, chico. Chico es como mi madre me llamaba a mí, grabada en su dormitorio, en el dormitorio de mis padres, y era una voz femenina que se puede identificar o no con la voz de mi madre, pero desde luego el chico, chico, para mí fue muy significativo. ¿Es las voces del más allá, las voces del otro lado, las voces de las personas fallecidas? Bueno, pues yo por esa experiencia que tuve, por esa en concreto, te podría decir que sí, pero evidentemente sigo investigando, porque no hay respuestas absolutas y no hay verdades absolutas, y por eso tenemos que esforzarnos día a día en seguir en la investigación. Yo me reconozco el más ignorante de los hombres en este sentido, y por eso, pues, tengo que escuchar a personas como Pedro Amoró, que sí pueden iluminarnos más el camino, y de ellos podemos aprender más, por supuesto. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Manuel, porque he tenido muchos casos. Cuando estudiamos parapsicología, desde el punto de vista cientificista, tenemos que darnos cuenta de que nuestra labor es investigar y demostrar, pero a veces el factor humano forma parte de nuestra investigación. Y son tantos y tantos y tantos y tantos casos similares que la balanza se inclina hacia un sentido, por lógica. Yo en uno de los últimos libros que escribí de psicofonías, en el gran libro de las psicofonías, pues, sí que establecí una investigación exhaustiva sobre las hipótesis de este tipo de voces psicofónicas. Primero, para poder saber qué es una psicofonía tenemos que comprenderla, y el que diga que una psicofonía es una cosa u otra debe demostrarlo. Y yo intenté acercarme a una demostración. Para ello, expuse todas las hipótesis y planteamientos que se habían hecho con las psicofonías. Desde los ruidos del estómago, ventriloquía inconsciente, seguro que José Manuel se va a reír, porque esto era lo que los detractores decían siempre que era el producto de las psicofonías. Ventriloquía inconsciente. Experimento de Raymond Byles, 1956, con el famoso Medium, que intenta grabar un disco de 72 revoluciones por minuto con el pensamiento del Medium. Esta carta que se publica en la Sociedad Americana para la Investigación Paranormal, por traducirlo así, y que se publica y que está ahí. Hablamos de telepatía, inducción telepática, es decir, ¿puede el experimentador con telepatía inducir sobre el sistema de grabación? Hablamos de ondas cercianas, hablamos de voces externas, hablamos de difuntos, hablamos de extraterrestres, o hablamos de intraterrestres. Es decir, me puse toda la amalgama posible de qué es una psicofonía. Bien, desde el error hasta las voces de los muertos. Empecé a establecer planteamientos en contra, refutando lo que era cada uno de los planteamientos, hasta el de los difuntos. Y con todas las muestras que tengo, con todos los datos que tengo, con toda la lógica aplastante que lo que es el método paracientífico nos propone a la hora de realizar un estudio de este tipo, observación, análisis, experimentación, planteamiento, refutación, etcétera, pues no tengo más remedio que aceptar que las voces psicofónicas muy probablemente procederán de otra dimensión, quizás una dimensión diferente, quizás una dimensión poblada por las esencias que nosotros pensamos y atribuimos a las personas que ya han fallecido en nuestro mundo. Solo que no podemos afirmar una cosa sin tener una demostración práctica, y es ahí donde falla el método científico al aplicarlo a la parapsicología. Que a veces falla. Entonces, el planteamiento está hecho y así se obtiene. La segunda parte de la pregunta es si alguna vez hemos grabado alguna voz que podamos... Familiar. Exacto. José Manuel acaba de decir una cosa muy importante, y es que grabó una voz de mujer, pero que no sabía atribuirla si era o no su madre. Yo he hecho muchas experiencias, tenemos un colega que falleció hace ya algún tiempo, y su viuda me pidió que fuese a su casa a realizar grabaciones, porque ella sabía que yo estaba... éramos muy amigos. Y a él le encantaba la parapsicología, la investigación, era un colega de investigación. Y ahí fue cuando me di cuenta de una cosa. Grabamos aproximadamente en seis minutos cuarenta y dos psicofonías, perfectamente audibles. Con ciertas calidades que podríamos decir que oscilaban, pero eran perfectamente audibles. Planteamientos como, hola, Kari, estoy aquí. Tal como él se dirigía a su esposa. No llores más, por favor. Y otras cosas que no puedo decirlo, se me pone la piel de gallina. Era él, el que se estaba comunicando. No me cabe duda. No me cabe duda. A su mujer, a su viuda, tampoco le cabe duda. Pero no era su voz. Tenemos que tener en cuenta que los parámetros de la voz son parámetros de origen físico. Tenemos un tono, un timbre, una modulación, una frecuencia normalizada que nos caracteriza a la voz que tenemos como una huella foniátrica. Y es por ello por lo que no creo que determinado tipo de resonancias se puedan llegar a conservar. Porque yo pienso que las psicofonías tienen varios aspectos. Algunas que rompen un espacio dimensional y otras que realmente son en tiempo real y que te responden a las preguntas que efectúas. Que son las que tienen más carga emotiva. Entonces, creo que en muchas ocasiones sí hemos podido grabar psicofonías de determinado tipo de personas cuando preguntamos por ellas. Pero que no somos capaces de identificar si es su voz o no. Porque no tenemos claro el cómo resuena esa voz en ese lugar. Qué bueno que grandísimo esta masterclass de don Pedro Morón y José Manuel García Bautista nos estáis dando. Yo voy a acabar con una haciendo abogado del diablo. Y os pregunto a los dos, que sé que me vais a contestar, ya lo sé, pero la voy a hacer. ¿Y si esas voces que dicen ser esos seres no son esos seres porque nos engañan fácilmente para que nosotros creamos que son esos seres que dicen ser? Bueno, es una pregunta exorcística, es una pregunta no enrevesada, sino simplemente de hechos y estudios que se realizan, como bien sabe José Manuel. Porque nos mienten a diario esas supuestas entidades, vamos a dejarlo ahí. Pero esas personas que se nos hacen presentar en psicofonías, en ouijas, en otros medios, ¿son los que dicen ser? ¿Son los que dicen ser? Yo sabía que hoy vais a decir, bueno, pero esa es una de las grandes preguntas que yo me hago simplemente en lo poco que sé de parapsicología en cuanto con respecto a los exorcismos, pero es muy importante preguntarla. ¿Son los seres estos que dicen ser los que se ponen en contacto con nosotros o nos están mintiendo? Bueno, la última pregunta. José, te toca. A mí es la primera vez que me plantean esa pregunta, ¿eh? Nunca me la habían hecho. Es muy normal. Hombre, depende del ámbito en el que te muevas, ¿no? Evidentemente, si te estás refiriendo a los exorcismos, si te mueves en un punto en el que es un ambiente en el que hay presuntos posesos y demás, y se manifiestan con determinadas voces, pues ahí cabe un poco de todo. Ojo, teniendo muy en cuenta que un poseso tiene una línea muy fina entre lo que es la enfermedad mental y lo que es evidentemente la posesión real, que eso ya es la archidiócesis y el exorcista, con el comité médico el que dictamina si procede o no un exorcismo real o un exorcismo terapéutico. Yo, en las experiencias que he tenido en sitios abandonados o, como te comentaba anteriormente, en mi casa familiar, pues a mí no me cabe duda de que no se trata de un espíritu, de un demonio, ni de nada de eso. Es decir, habría que identificar bien el contexto y, en función del contexto, saber a qué nos enfrentamos en el tema de una inclusión psicofónica, porque tiene un parámetro que es bastante claro y en el caso de una posesión, porque evidentemente los demonios o los posesos sí suelen mentir, pero que evidentemente son dos ámbitos diferentes. Pero también pregunto, ¿la ouija puede mentir? ¿Esas psicofonías pueden mentir? Don Pedro, ¿qué le parece esa pregunta? Porque es para estudiarla, es para estudiarla porque siempre decimos, sí, es lo que escuchamos porque nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser nos está diciendo que es eso, pero ¿realmente lo es? Eso es la última pregunta que te hago, don Pedro. Yo tengo un planteamiento ahí bastante claro al respecto, ¿no? O sea, es un planteamiento personal, quizás por la experiencia que llevo en ese sentido, ¿no? Yo creo que para que se produzca una modulación psicofónica se necesita una fuerza o una forma de producir que no sé si todo ente puede llegar a hacerlo. No lo creo. Yo creo que se necesita primero que se den las condiciones y luego que haya un ente capaz de poder hacerlo, ¿no? Creo que en psicofonía es... O sea, todo el mundo puede mentir, claro que sí. O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta de que alguien no pueda mentir, no? Pero yo comprendo tu pregunta de otra manera, ¿no? Es decir, pueden ser cascarones, cascarones, pueden ser bajos astrales, pueden ser demonios, los que se estén comunicando con nosotros. Yo te aseguro que en el aspecto psicofónico estoy casi convencido de que se trata de ese tipo de entidades o energías que vienen de un momento trascendental o quizás dimensionalmente distinto al nuestro, ¿no? No creo que sea tan sencillo. Sin embargo, para mí la energía lo es todo. Y por supuesto hay lugares donde se mueven energías. Y es ahí donde me voy a lo que ha dicho José. José Manuel estaba diciendo, yo creo que en mi entorno, bueno, pues, ¿por qué tiene que haber algo malo? Estamos hablando de que él graba en un lugar familiar para él donde tiene que haber algo así, ¿no? Y es indudable que eso tiene que ver. No es lo mismo irte a las doce del mediodía a la playa a grabar psicofonías en pleno verano que irte a las doce de la noche al pueblo de Belchite a grabar psicofonías. Esto es indudable, ¿no? Bueno, pues, del mismo modo en el que se produce una simbiosis entre el experimentador, el lugar y el experimento, es una simbiosis psíquica. Son procesos, estados alterados de la mente en los que incluso el propio experimentador sirve de nexo de unión, ¿no? Que también está ahí, participa en el experimento activamente como lo que es, que es para la psicología de lo que estamos hablando, ¿no? Y creo que en psicofonía esto no puede darse. O no puede darse de una forma, no puedo negar tan taxativamente, ¿no? No puede darse de una forma tan sencilla como puedan ser o como pueda darse en otros sistemas cuyo sistema de contacto sea más sutil o más liviano que una modulación psicofónica con un paquete de sonido modificado de una energía sonora. Y me estoy refiriendo a la ouija, me estoy refiriendo a sistemas incluso de mediunidad, porque no podemos olvidar una cosa, el sistema ouija o transcomunicación psíquica es un sistema que funciona por la empatía entre las personas que hay ahí y por un proceso psíquico. Ya lo hablaremos en otro momento, como es el reflejo ideomotor, el efecto ideomotor y los impulsos intramusculares y neuromusculares que se producen de una manera involuntaria. La ouija no se mueve voluntariamente, pero se mueve y se mueve por parte de los experimentadores que al fin y al cabo al unísono parecen ejercer una presión en un sentido u otro para deletrearlo todo, ¿no? Esto es un experimento que hice yo hace muchísimos años para nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Hace muchísimos años, ¿no? Y construí una ouija que intentaba realizar este seguimiento basándonos en ouijas ciegas y en sistemas de este tipo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre con el tema de la ouija? Al intervenir la mente, la mente es más sutil que la materia. El pensamiento energético-mental es más sutil que la materia. Y es por ello por lo que es más fácilmente influenciable. Y, por supuesto, si los mensajes dependen realmente de una comunicación o de una transcomunicación psíquica unificada por los propios investigadores sin saberlo involuntaria, es más fácil manipular la mente que manipular un paquete de energía sonora para modular una voz psicofónica, ¿no? Con lo cual creo que una sesión ouija, por ejemplo, es factible de ser fácilmente modificada por una de estas entidades que no puedan ser del todo buenas. Quizás de otros bajos astrales, como se suele decir aproximadamente. Don José Manuel García Bautista, muchísimas gracias. Un martes más por estar aquí en tu programa, en tu casa. Darme la oportunidad de presentar a Voces del Ministerio. Y, por supuesto, a don Pedro Amorós, amigo, maestro, personal. Creo que también hablo en nombre de José Manuel. Que aprendemos siempre con estas masterclass que nos das sobre psicofonías, siendo, para mí, parecer, y para muchísimo, creo que para todos, el mejor del mundo en ello. Don Pedro Amorós, mis saludos personales para la familia. Mis saludos personales para ti en forma de abrazo, que sabes que te quiero mucho. Y gracias, gracias por venir a Voces del Ministerio de José Manuel García Bautista, por favor. El placer ha sido mío. Estar aquí con vosotros es un placer, un honor. Y, desde luego, bueno, pues que no sé cuánto llevamos haciendo el programa, pero se me ha pasado súper volando, ¿no? Es algo que habitualmente pasa cuando te lo estás pasando bien, ¿no? Y, bueno, pues contigo, con José aquí, yo qué sé, estoy disfrutando. Estoy hablando en mi salsa, en mi entorno. En tu salsa, sin guión, sin nada, como somos nosotros, como es Voces del Ministerio, sin duda alguna. Gracias, Pedro, de verdad. Se te quiere mucho y lo sabes. Don José Manuel, gracias por tu tiempo también, que sé que estáis los dos muy ocupados. Y os lo agradezco. Que, aunque sea tuyo el programa, estés aquí, porque muchas veces no puedes. Gracias, José Manuel. Yo simplemente a decirte que tú a mí me llamas maestro y mi maestro lo tenemos hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Con nosotros, ¿verdad? Honrado, honrado. Gracias. No, soy simplemente un aprendiz de muchas cosas, creedme, de verdad. Aprenderemos todos, seguro que sí. Martes que viene, 10 y media de la noche, el misterio de las criptomonedas y la blockchain. Sí, sí, como lo escucháis. Con José Manuel y un servidor. Don Pedro Morales, muchas gracias. José Manuel, muchísimas gracias. Buenas noches. No paséis tanto valor. A abanicarse si no podemos poner el aire. Está muy cara la luz. Gracias, compañero. Gracias a todos los que habéis estado ahí. A todos y cada uno de los que vais a ver el vídeo. Y a los que habéis estado en el chat. Gracias, gracias, gracias. Don Pedro, muchas gracias.